Acá en la región San Martín existe una diversidad de cultivos de gran importancia a nivel nacional e internacional. Dentro de ellos destaca el Sacha Inching, un cultivo que en los últimos años ha adquirido gran importancia debido a la calidad de sus semillas y a la calidad de sus aceites. Actualmente este cultivo tiene una problemática a nivel de campo, es altamente susceptible al nemato del nudo que causa una alta mortandad a partir del segundo año de producción. La propuesta que estamos ejecutando actualmente trata de crear plantas resistentes a nematos del nudo. El Sacha Inching ha ganado gran popularidad en los mercados extranjeros, principalmente en el asiático, pero lamentablemente no contamos aún con un paquete tecnológico que valide todo lo que venimos haciendo en campo. Acciones como la que ha tomado la Universidad Nacional de San Martín marcan los lineamientos que las empresas debemos de llevar para no fracasar en nuestros cultivos. Después de haber padronizado o haber hecho los protocolos de la mutación, la siguiente fase fue producir unos 10.000 plantones por cada método para luego esperar de que por lo menos en estos 10.000 plantones obtengamos uno o dos plantas tengan resistencia al nemato. Luego son llevadas al campo a ser propagadas y en la siguiente generación ver si ese carácter ha sido heredado. Este proceso nos llevaría a vanas alternativas a los productores y empresas. Actualmente la producción nacional y local no logra cubrir la demanda internacional que existe sobre las semillas de este cultivo. En este sentido tenemos como objetivo del proyecto producir plantas mutantes resistentes y posteriormente los agricultores instalen plantas mutantes en sus parcelas que este cultivo sea sostenible en el tiempo, con mayor productividad y por ende que los agricultores de San Martínez mejoren su calidad de vida y brille mayores oportunidades de trabajo para las personas que se dedican a este negocio. El Perú primero